Te amo feliz, te deseamos a mí, te amo para todos, te amo feliz, te amo feliz, te deseamos a mí. Te amo feliz, te amo feliz, te deseamos a mí, te amo feliz, te amo feliz, te amo feliz. Y ahora por la noticia, un fuerte abrazo. Bueno, sigamos por terminada esta actividad que hemos tratado de organizar con mucha habilidad sencillez, pero con gran amor y cariño que todos los que nos involucramos tratamos de hacer un evento especial para nuestro pueblo, para todos. Felicidades para todos y que el año que viene sea mucho mejor. Gracias por la invitación que nos acompañó. Y también el sonido del señor Fermín con su DJ, que nos hizo este donativo este año. Muchísimas gracias y bueno...